Mientras no se empiecen a construir instituciones sólidas que permitan abatir ese nivel de impunidad y que permitan recuperar una certidumbre hacia el Estado de Derecho, todo lo demás solamente quedan buenos propósitos. Son o corruptos o incompetentes o inexistentes. Seguimos muy cerca del discurso de campaña y todavía muy lejos de una estrategia de largo aliento. Gracias.